Amigos, este es Gustavo Septimo desde Los Ángeles, disfrutando una linda noche del mes de marzo acá. En el día hace calor y en la noche se queda un poquito así, medio frío y todo, pero muy, muy bonito, la verdad. Y precisamente me encuentro aquí con Fernando Sánchez, quien les di la caída hoy filmando VIP Hollywood Entertainment. Cuéntame algo de lo que se trata este proyecto. Bueno, pues aquí estamos en las sillas de directores, ¿verdad? Porque ahora estamos haciendo este nuevo proyecto, lo que es llevar Hollywood a los artistas. Hemos empezado hoy en el Blue Alephan, aquí en la Ciudad de Los Ángeles. Tuvimos la grabación de tres capítulos con seis artistas. Y bueno, estamos trayendo un nuevo concepto que es hablar y conocer un poco más del corazón de cada personaje. Definitivamente es un proyecto muy bueno. Y pues hay muchas facetas de las cuales se pueden hablar de este programa, pero yo quiero invitarlos a ustedes para que el próximo martes 8 de marzo, a partir de las 5 de la tarde, a través de RadioCentroAmerica.com, desde Los Ángeles, con su servidor Gustavo VII, no se pierdan el programa porque voy a tener a Fernando ahí y vamos a platicar de todo, Fernando. Te debo esa invitación desde hace varias semanas y este martes 8 de marzo se toca el turno. ¿Cómo ves? Excelente. Pues yo creo que las cámaras de Dale Play van a estar allí porque para nosotros es un gran privilegio poder trabajar. Y a propósito, estoy muy agradecido con Gustavo. Él fue una de las primeras personas que creyó en mí. Yo no conocía su trabajo, yo no conocía lo que él hacía. Me hizo la invitación y me dijo, bueno, pues aquí está la invitación. Tuvimos a trabajar muy bien con él y yo creo que al haber recibido ese reconocimiento que él me hizo, rendió algo muy importante. Yo vivo agradecido por hombres que han dejado huella en mi vida. Y bueno, ahí venimos trabajando y lo hemos hecho de una manera, pues más que nada, para servirle. Yo estoy aprendiendo de él. Él es como un maestro, él tiene años en todo esto. Y bueno, pues uno es un bebito, así es que muchas gracias, Gustavo, por ese aliento, consejos. Tenemos a veces warning, no hagas esto, haz esto. Realmente la vida se hace, dice la gente, que solo podemos correr muy lejos, pero acompañados podemos correr más. Así es que es lo que se hace, lo que corremos son grandes. No, yo me siento muy orgulloso. Está pasando el gran día aquí de Los Ángeles. Entonces, yo no estoy muy acostumbrado a eso porque no vivo en el centro, ¿verdad? Pero qué bonito se ve. La gente anda trabajando tarde todavía. Pues te decía, yo me siento orgulloso de ti, Fernando, porque has hecho un buen trabajo. Y el G7 Awards, que fue a lo que él se refirió, el reconocimiento que se le dio por su excelente trabajo, él lo recibió. Y como que ha sido, el G7 Awards ha sido como una varita mágica para todos los que lo reciben cada año, en vista de que me tomo el tiempo de elegir a la gente y darles el reconocimiento. Y a partir de ahí, se abren los caminos, se abre el campo para que trabajen. O sea, como que es una oportunidad que se da para que se venga a conocer más. En vista de que el G7 Awards es una reunión de puros artistas y es donde dicen todos, pues no lo conocíamos y hace esto, hace lo otro. Y te has dado cuenta tú, aparte de que tú estás lleno de trabajo, gracias a Dios, también hay muchos artistas que recibieron el año pasado el reconocimiento, que están llenos de trabajo, de oportunidades. Y es como no me voy a sentir yo feliz, ¿verdad? De poder darles otro empujón más y reconocerles más que todo su carrera. Claro que sí, yo veo mucha gente, hemos crecido juntos con muchos de ellos, gente que ahí nos conocemos, ¿verdad? Y yo creo que cada uno que aprovecha su oportunidad es porque la oportunidad, dicen por ahí, se pinta calma. Pero es de uno aprovecharla y que de adelante yo estoy feliz y contento y el martes nos da un momento muy grande. Claro que sí, el martes será el programa transmitido a través de imagen, por Dale Play, y pues la calidad del sonido de Radio Centroamerica.com se me está haciendo realidad un sueño porque ya a partir de este mes el programa va a salir en imagen y sonido todos los martes, ¿verdad? Gustavo VII desde Los Ángeles ya va con imagen. Bueno, qué mejor apadrinamiento que sea, Dale Play, quien dé el bautizo, ¿verdad? De estas transmisiones del programa. Acuérdense, 5 de la tarde, desde Los Ángeles con Gustavo VII y nuestro camarógrafo, que vea cómo hace para que salga el tren ahí. Esos son los trenes nocturnos acá en Los Ángeles, California. Nuestro camarógrafo, ¿verdad? Pero mi querido adicado, Edward, Edward Pozuelos, que también otro talentazo guatemalteco aquí en Los Ángeles es que él dice el aborto y me dio la suerte el año pasado, ¿verdad? El chapín, ahí le tocó el chapín el año pasado y también se ha abierto caminos como nadie se había imaginado, ¿verdad? Gracias, Edward, por estar en cámara. Gracias, Fernando. Amigos, no se pierdan el programa el próximo martes, 8 de marzo, a partir de las 5 de la tarde, hora de Cali, Florida. Oye, pero aquí nada te para. Estamos aquí ya instalados un set de grabación y todo. Pues sí, es que así somos los locos. Muy bien, pues, queridos amigos, acuérdense, dale play. Dale play.